No sé si esto lo debería contar o no. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? Muchos ya lo saben, otros me lo han preguntado y otros más quieren saber acerca del chisme de que se actúe o no en el programa Caso Cerrado. Así que en este Storytime especial les traigo toda la información acerca de mi experiencia actuando en uno de los programas más polémicos de la televisión. Bienvenidos. Cuéntame cómo fueron los hechos. Bueno amigos, y para entrar de lleno en el tema les comento que yo me encontraba trabajando en Cancún cuando yo ya llevaba más de un año de trabajo y merecía pues tenía derecho a mis vacaciones nada más que no las había tomado por diferentes cuestiones. Pero unos amigos ya habían aplicado para el programa bueno, para actuar en el programa. Yo la verdad al principio no les creí pero les dije, bueno, les di el beneficio de la duda y les dije que se vayan ustedes primero me cuentan su experiencia y si es así como lo pintan bueno, regreso y tal vez yo también, también pueda aplicar. Pues dicho y hecho amigos ellos regresaron me contaron toda la verdad me dijeron que sí les dieron lo que les prometieron y todo y pues la verdad decidí arriesgarme a aplicar así es sabiendo que no tenía nada de actuación cero actuación pero bueno, aún así no pensé que fuera tan difícil tomé el riesgo me puse en contacto con la persona que reclutaba le mandé mi información le mandé mis fotografías pasaporte, etc. Y bueno, le mandé toda la información y al cabo de ¿qué será? unos dos días tres días me contestó que sí que si estaba disponible para irme lo más pronto posible así que hablé con mi jefa pedí permiso en el trabajo bueno, mis vacaciones como ya me tocaban como les comentaba no me lo negaron así que pues literal compré mi boleto más bien la producción me compré el boleto para irme a Estados Unidos específicamente a Miami, Florida una vez que llegamos a Miami la verdad no sé si esto lo debería contar o no pero bueno tampoco voy a entrar en detalles ¿quién tiene testigos? yo tengo testigos porque les comento no sé si me podría meter en un problema o no a pesar de que ya pasaron pues como cinco años de aquella vez pero bueno la producción nos fue a buscar en Camel desde el aeropuerto porque era bueno, yo venía de Cancún pero otras personas también venían de otras partes de la República Mexicana que también nos habían contactado bueno, el caso de que nos llevaron al hotel nos daban el desayuno el almuerzo la cena lo único que nosotros nos costeábamos nos pagaron el hotel nos pagaron también viáticos y aparte nos prometieron que terminando pues el programa nos darían el pago por 300 dólares acto seguido a esto ya nos presentaron a las otras personas que habían llegado de otros estados y bueno ahí estuvimos conviviendo y luego ayer en la noche vinieron los productores y querían entrevistarnos a uno por uno para saber acerca de nuestra personalidad pues nos hicieron preguntas básicas de qué nos dedicábamos qué nos gustaba etcétera yo creo amigos honestamente que me vieron demasiado seguro me condenaron a 14 años de prisión ok y después apelaron el caso yo lo apelé exactamente y después y la corte de apelación revierte cambia el caso yo en un momento tuve nervios de hablar con ellos pero creo que sí me vieron extra confiado y debido a esto al día siguiente enteré de que me habían dado uno de los personajes protagónicos del episodio pero bueno seguido de esto pues ya nos dieron nuestros libretos teníamos que aprendérnoslo no literal como loritos porque los que nos comentaron es de que la doctora pues de alguna manera no se aprende los guiones así es abro un pequeño paréntesis para decirles que todos los programas al menos lo que nos dijeron todos los programas son reales son de casos reales simplemente a veces las personas que mandan su caso pues no les gusta salir en público o son tímidos etcétera y prefieren guardar el anonimato entonces es para ello cuando entra el programa y contrata actores desconocidos para que los casos se vean un poco más reales porque pues evidentemente si contratan un actor profesional pues ya la gente lo ubicaría perfectamente entonces ese no es el chiste pero bueno entonces todos los casos por muy absurdos tal vez que parezcan también un poco estúpida mi pelo idiota ellos les ponen un poquito de sal y de su pimienta para que suenen un poquito más controversiales y más polémicos y más chistosos pero bueno al menos eso fue lo que nos dijeron cierro paréntesis y bueno amigo entre todo el grupo empezamos a practicar o ensayar nuestros diálogos nuestro libreto y ensayábamos y ensayábamos y ensayábamos y nos salía mal nos salía mal evidentemente creo que ninguno era un actor profesional entonces nunca habíamos tenido ningún acercamiento con la actuación pero bueno hicimos lo mejor que pudimos ese día para ensayar nos dijeron que teníamos que acostarnos pues temprano y levantarnos muy temprano también porque al día siguiente íbamos a ir al set de grabación vino la camioneta nos recogió y ya fuimos a creo que a los estudios de Univision ya estando en los estudios nos pusimos a ensayar porque nos pusieron a pues digamos a practicar nuestro tema con una maestra profesional de actuación entonces ahí pues fue un poquito más complicado porque pues sentía la presión de una profesional en el área y pues yo al menos de mi parte no estaba acostumbrado pues a pues improvisar digamos ahí es cuando digo que los actores tienen todo mi respeto porque no se tienen que aprender absolutamente nada tienen que saber de qué va su guión para poder improvisar y después de muchísimas horas de practicar por fin nos tocaba a nosotros disculpen a Ovi que está aquí oye 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 nos está acompañando el día de hoy también así que si escuchan ruidos una enorme disculpa bueno amigos y ya después de esto pues ya nos como les comentaba ya tocaba a nosotros pues al siguiente grupo para grabar al principio no lo veía nada complicado nos llevaron al set de maquillaje después de allá grabamos unas cortinillas que se le llaman como el preámbulo de lo que se va a tratar el programa usted sabe lo que es pasar 13 meses de vivir en una cárcel por eso estoy aquí entonces después de eso terminamos y ya regresamos al estudio y pues nos pusieron una línea nos pusieron el micrófono nos pusieron toda pues los aditamentos de la producción y nos dijeron ya van miren las pantallas y en 3, 2, 1 y vámonos fui uno de los primeros en salir porque pues les comentaba yo y el que hacía del maestro pues éramos los principales debatientes en el juicio entonces mi caso se trataba de que yo de alguna manera violentaba a mi gastro entonces ¿cómo respondes? pues evidentemente yo salí con otro nombre por motivos de seguridad mía y de la producción entonces decidieron cambiarnos los nombres cuando salimos al foro de grabación la verdad me quedé así me quedé impactado de verdad porque yo nunca había estado en un foro de grabación donde había muchísima gente evidentemente eran extras había muchísima gente habían estas cámaras las grúas había muchísima gente de producción y todas las cámaras afocándome a mí para que yo empezara a hablar del tema porque la doctora pues me preguntaba pues por qué estaba allá y por qué estaba digamos demandando al profesor entonces en ese momento que todas las cámaras estaban sobre mí la verdad me paniqué muchísimo empecé a cantinflear hay momentos en la vida en que usted sabrá como ustedes se imaginan pues no bueno haz eso dije mi nombre real hijo no pudo haber dicho eso que él le metió ideas en la cabeza que él le metió ideas en la cabeza para que él dijera algo que no ok la doctora empezó de alguna manera como queriendo arreglar la situación pero yo me sentía mucho más nervioso y era como una bolita de nieve que se iba haciendo todavía más grande y empecé a caer en más nervios así que al final fue totalmente desastroso aquel pues a la primera toma entonces y recuerdo muy bien de que la doctora se paró de verdad molestísima molestísima con su cosa esa que tiene dijo ¿quién? ¿quién de ustedes apuntó a toda la producción? ¿quién de ustedes contrató a este señor? a mí porque tú has sido la peor la peor persona que han traído este foro para grabar bueno amigos ya se imaginarán cómo quedé me quedé helado quería que me tragara la tierra pero era un era un sentimiento entre enojo porque yo no soy actor y pues la verdad no tenía las tablas necesarias para pues estar en un foro en vivo y que los nervios pues se apoderaran de mí pero también era un sentimiento de pues de pena de oso de que me quería largar entonces pero bueno el caso es de que la doctora se molestó tanto que decidió cortar el programa y nos sacó del foro tú tienes un despiste en tu vida hijo que te tienes que espabilar bueno yo una vez que regresamos a los salones estos de preparación o de entrenamiento antes de entrar al foro pues ya la maestra que era una linda persona ya se convirtió en un monstruo me empezó a reñar me dijo que me había bueno que me estaban pagando mucho dinero que habían invertido mucho en mí como en los demás como para que yo los defraudara y que qué vergüenza y que yo esto es un trabajo esto y lo otro y pues yo me saqué muchísimo de onda entonces lo que hice fue agarrar mi billetera y le quería estrellar pues el dinero yo tenía pues también llevé dólares y quería literal tirar los dólares en la cara yo me quería salir porque aparte ya tenía un dolor de espalda horrible yo ya me quería largar 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 de allá pero pues ella me animó y me dijo bueno ok vamos a seguir trabajando trabajando porque les van a dar una segunda oportunidad para grabar después de muchísimas horas de ensayo y después también de muchas horas de esperar a que pasaran todos los demás que iban a grabar bueno al final volvimos a pasar la verdad salió desde mi punto de vista muy muy mal el programa creo que pues se pueden dar cuenta pues de la actuación que hice y le pegan a los hijos con todo respeto le puedo hacer una pregunta ¿usted tiene hijos? irrelevante para este caso creo que el capítulo ya salió en México el capítulo creo que también bueno primeramente salió en Estados Unidos y aquí en México ya salió después de casi 5 años salió mi capítulo yo pensé que nunca iba a salir porque bueno terminamos de grabar bueno fuimos a que nos den nuestro pago y nos dijo ahí el productor nos dijo la verdad salió muy mal pero bueno lo prometí des deuda esto es un pues trabajo es un contrato y nos pagaron nos dijeron seguramente su capítulo nunca nunca salga salga al aire y si sale alguna vez va a ser como de relleno si es que alguna vez sale pero increíblemente salió me condenaron a 14 años de prisión ok después de eso amigos pues ya pudimos convivir mucho más porque aparte nos restaban otros 4 días para estar en Miami pues visitamos y echamos la fiesta todo me desestresé muchísimo de pues de todo lo que pasé la verdad es una experiencia que nunca volvería a repetir a partir de ese momento les juro que les tengo respeto hasta los actores de la Rosa de Guadalupe vamos a acabar con esto de una buena vez porque de verdad no es nada 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 fácil ser actor y aprenderse diálogos improvisar entonces tiene mis respetos completamente pero bueno al menos yo no volvería a ser un trabajo de actuación en mi vida en mi vida exactamente bueno amigos pues espero que les haya gustado este video muchísimo también se los hice con mucho cariño y también porque ustedes me lo estuvieron pidiendo en mis redes sociales que por cierto les vuelvo a dejar aquí mis direcciones para que también me puedan seguir y seguir la pista también les recuerdo que si les gusta el video regálame por favor un like acuérdense suscribirse al canal para activar la campanita también de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que estoy subiendo cada semana ya cuando acabe todo esto de la pandemia prometo hacer más material afuera ahora sí que viajar pues vivo en un destino paradisiaco así que les prometo pues traerles muy muy buen material siempre y cuando tenga su apoyo bueno amigos si yo sé que ustedes se estarán preguntando y dónde está el famoso video entonces le voy a dejar aquí un pequeño challenge un pequeño reto así que si le dan like a este video se suscriben al canal y me mandan un screenshot en cualquiera de mis redes sociales yo directamente le voy a estar enviando el link de mi caso para que se puedan morir de risa para que puedan ver literal el oso de mi vida que hice vale sin más ni menos me despido amigos espero que estén muy bien y nos vemos para la próxima se cuida he dicho gracias por acompañarnos chau 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 Gracias por ver el video.